Vamos a ver lo que fue ayer, un poquito del enfrentamiento de Marta Riesco y Belén Esteban, porque se sacaron chispas. Vamos a verlo ahora. Llegan a las manos. Entonces, me gustaría primero que recordases tú, ¿cómo recuerdas tú ese episodio? Vale, en primer lugar, que empatizo muchísimo con Marta Morosco lo que ha dicho, porque estaba viendo el debate y me estaba pareciendo súper interesante con todo lo de Laura, me parece horrible lo que ha ocurrido. Y por otro lado, Belén, te tengo enfrente, te quiero pedir disculpas por este episodio. ¿Qué recuerdas de ese día? Primero quiero pedirle disculpas, María, porque no es una actitud que yo tenga en mi vida, ¿sabes? Me arrepiento profundamente de lo que hice. No estaba como bien sabes y como creo que ayer quedó claro en un momento bueno para mí, estaba fatal, estaba ya con medicación, quiero que sepas que después de ese día fui a urgencias con el marido de mi madre y me dijeron que me debían ingresar, dije que no, porque fue como lo que ya me hizo como la mente explotar diciendo esto y te vuelvo a pedir disculpas, no debería haber nombrado a quien sabes que nombré, te pido de verdad disculpas y espero que me las aceptes en algún momento, he escuchado también lo que has hablado hoy y me pasa igual, yo quiero irme a la cama sin ningún tipo de remordimiento y después de mis disculpas voy a asumir lo que yo hice, lo que hizo Marta, ¿vale? Gracias. ¿Podéis poner un poco el aire por favor? El aire, sí. Gracias, perdona. Es que aquí es quitarlo y ponlo. Sí, es que es muy malo. Vale. 11 de abril. Sí, anteriormente al 11 de abril yo había escuchado unas declaraciones de Belén donde decía que se descojonaba de mí, ¿vale? Sí, es verdad. Es verdad. Sí, para ver. No, no, es que voy a decir, vamos a ver, es verdad, me reí de ti por unas cosas que vi que, vamos, me reí yo y todo a mí. Bueno, como veis la cosa ya se empieza a calentar, ¿vale? La cosa se empieza a calentar y va a llegar a todo lo alto. Vamos a seguir. Gente, o sea, a mi gente me refiero a compañeros, no mi gente. Pues imagínate, estaba fatal, efectivamente se estaban riendo de mí, no solo Belén, tengo que decir, no solo Belén, el resto de compañeros, en especial el programa Sálvame y es verdad que Belén fue de las más duras y críticas conmigo. Dijo esto y se quedó ahí en mi programa, como yo no intervenía en ese momento sobre este tema, se quedó ahí. El día de mi cumpleaños, Sergio de Europa Press, cuando yo estaba ya con unas copas, o sea, cuando salía del cumpleaños, pues efectivamente me preguntó, oye, ¿qué piensas de que Belén Esteban diga que se descojona de ti? Y que básicamente te llame friki. Y yo en ese momento, que serían, no justifico con el alcohol, pero os quiero decir, no estaba yo en cabal. Y entonces me di la vuelta, me giré y dije, bueno, pues yo sí que me descojono de ella, yo por lo menos tengo una carrera, no sé qué, y una serie de cosas de las cuales, te vuelvo a repetir, no estuve bien y disculpa. Ahí se quedó la cosa, yo me quedé tan tranquila porque solté. Te desahogaste. Claro, yo solté lo que en ese momento me apetecía y ahí se quedó la película. Y en ningún momento pensaste, ostras, se me ha ido la olla. En ese momento no. En ese momento no. Igual que a lo mejor vosotros no pensasteis que... Ya estábamos otra vez con nosotros, ya hablaremos también de Unicor y tal, porque ayer... Sí, hombre, me encantaría. Y tú sabes la que... No, yo además no tengo nada en contra de Unicor, pero claro, es que siempre señalamos... Oye, yo respondo a todo y además sabes que con ellos tengo el juicio. Vale, y además son cosas tuyas con ellos y yo ya tengo mis cosas que ya tenemos también que hablar de otras cosas tuyos. Vale, la cuestión, sigues. Este fue el antecedente. Y después, yo vuelvo el lunes al trabajo y evidentemente con la situación que ya he narrado ayer, salgo del trabajo de Mediaset y Belén está en la muralla con unos compañeros. No, en La Nieta. Con Miquel Ramell y Alicia Encinas. La Nieta es otro local. La Nieta es el local que hay al lado de La Muralla. Vale, muy bien. No soy de... Hay que ser los periodistas completamente rigurosos. No, por supuesto, lo que yo no soy es de estar ahí tomándome algo antes de entrar, entonces por eso no me acordaba. Ah, la estás dando. No, me la estás dando. Tú dices que los periodistas tenemos que ser rigurosos, no me acordaba si era la minita, la Nieto. Bueno, como veis, María va haciendo su trabajo y va calentando también el ambiente, que esto va a llegar a un momento bastante cumbre. Ahora seguimos porque si no lo habéis visto, quedaros porque esto de verdad es un momentazo televisivo. La gente no debe de tomar algo antes de ir a trabajar. No, he dicho que yo no lo hago, no que no debáis. A mí me encanta que lo hagáis. Pero la lanzas, Marta. Hombre, claro, yo la lanzo igual que vosotros. Marta, mira, te digo una cosa. No puedo contigo. Yo me... No, no, no. Hablar que estoy aquí. Miquel Ramell y Alicia Encinas estaban comiendo y yo llegué a las 3 de la tarde. Pero me gustaría, ya que estás hablando y no te voy a interrumpir más, cuando hablas de mí, te dice eso, Sergio de Europa Fresh, ¿qué clase de alcohol bebes? Porque yo bebo alcohol y a mí no me da por joder la vida a nadie. ¿Te jodí la vida? Hombre, con lo que dijiste, sí, porque no hablaste desde mí. Hablaste desde lo que más quiero yo en mi vida, que son dos personas que no se van a nombrar. Perfecto. Que no se van a nombrar. No, pero te lo digo ya para avisar. Vale, pero es que yo creo que de la misma manera que a ti te duele tu hija, a mi madre le duele su hija, que soy yo. ¿Yo he hablado de tu madre? No, has hablado de mí. Perdona, escucha, ¿yo he hablado de tu madre y de tu hermano? ¿Yo he hablado de tu madre y de tu hermano? ¿Pero puedo responder o solo vas a gritarme? No, no, no te voy a gritar. A mí no me la das, Marta. Mira, te digo una cosa. No puedo contigo. Yo me... No, no, no. Es que os imaginaron. Ahora me toca a mí. Este es el nivel que yo tenía conmita. No, no, claro que es el nivel. Mira, yo ayer no pude venir porque me llamó Valde Peras y por supuesto yo me dijeron hoy perfecto. Mira, yo es verdad que hay una parte de ti que me creo. No voy a ser falsa. Yo creo que lo has pasado mal. Creo que te enamoraste de la persona equivocada. Creo que te echaron de una manera mi opinión. Pero Marta, yo contigo sé mucho y hemos vivido mucho y tú lo sabes. Desconozco lo que hemos vivido tú y yo porque... Atentos que ya vamos a entrar en la parte heavy, ¿vale? Nos veíamos en los pasillos la primera que te dijo con todo mi respeto a todas las lesbianas de España y del mundo cuando pasó de cantora. Tú sabes que en un pasillo te cogí y te dije, Marta, ¿eres lesbiana o bisexual o es mentira que ibas con... Sí, pero escúchame, pero por ejemplo, otra cosa que te quiero decir sobre ese tema. Pero con todo mi respeto, ¿eh? Por supuesto faltaría más, pero aparte te digo más. Puedes comer el coño que te salga del hombre. Igual que tú los rabos, ¿no? También. No, no, no. Yo me como el rabo de mi marido, no de otro. Bueno, pues claro. Claro. Yo lo que no hago es follarme a tíos casados. Por favor. Eso no lo hago. Bueno, el momentazo, en fin, ha sido fuerte porque es todo, bueno, estos son los momentos sálvame que gustaban tanto a los seguidores del programa, ¿no? Claro, que también Belén diga, yo fui y le pregunté, Marta, ¿eres lesbiana o bisexual en el pasillo de Telecinco? Claro, llama la atención. Y entonces hace referencia a que si comía lo que comiera. Y la otra, pues habla de los rabos también, ¿no? Claro, y Belén se enfada mucho. Eso también, Belén, es verdad, se nota que no le cae bien y yo no sé qué tipo de vivencias ha tenido con ella. De momento sabemos la del pasillo. La que le preguntó, ¿eres lesbiana o bisexual? Que es una cosa realmente muy normal de ir preguntando por los pasillos, por la escalera, ¿no? Claro, entonces, Marta, ¿aquí qué hace? Yo noto que Marta está haciendo terapia por una cosa. Porque cuando haces terapia te dicen, en psicología hay una máxima, ni detrás, ni delante, al lado. Quiere decir que tienes que contestar, pues de igual manera que te contestan a ti, que no te achiques, ¿no? Y aquí María ya se pone completamente sobrepasada porque no puede controlar el espectáculo. Vamos a verlo. Perdón, no era mi marido, era mi pareja. No era mi marido, me vais a respetar, me vais a respetar, me vais a respetar, me vais a respetar. ¿Por qué? No me da la palabra. Porque reforzó mi relación, para que lo sepas. Y me puedes escuchar. Vale, aquí Marta le ha sacado a colación que su marido, el Migue, la engañó, ¿vale? Por eso Belén dice, lo mejor que pude hacer fue perdonarlo y porque ha reforzado mi situación. Cuando Belén sale superviviente se encuentran con esto de que él la ha engañado y, bueno, pues ahí hay un distanciamiento hasta que las cosas se solucionan. Pero claro, es que, a ver, si lo miras, tampoco le puedes decir a una persona, te pregunté, eras lesbiana, no sé qué. Y luego, claro, porque a mí me da igual si comes almejas o no comes almejas, ¿no? Por ejemplo, pues claro, la otra le dice, bueno, ¿y tú, Rabos? Claro, es que ya el nivel llega hasta aquí. Pero bueno, seguimos. Escuchar. Yo lo que no hago es follarme a tíos casados. Escúchame un momento, Belén. Belén, por favor, te lo pido. El feminismo. Por favor, dejemos. Yo no fui de feminista como vas tú ahora con Rocío Carrasco, que la has puesto a parir. Y ahora ya la eres su amiga. Falsa. Te conviene venir aquí y dar otra cara, pero te conozco. Te conozco y a mí no me la das. A estos a lo mejor sí, pero a mí no. Belén, Belén, Belén. Por favor, os lo pido. A las dos. Claro, es que realmente es muy machista decir, ¿te vas con un tío casado? Claro, pero es que ella ha explicado que el tío le decía que se estaba, vamos, divorciando. Incluso recuerdo que contó Marta que llevó unos papeles, ¿vale? Y que al final descubrió que los papeles eran falsos y le dijo, no, no, si yo ya estoy divorciadísimo de Olga. Pero es que esto realmente en el siglo en que vivimos decirle a alguien, es que yo no me plimple un señor casado. Hombre, es que esto ya es de, yo de verdad, no sé si de nuestras abuelas o de quién. Pero vamos, esto es muy, muy de modé, ¿vale? Vamos a seguir. Os juro que yo no pretendía que acercaseis posturas. Y aquí todos, Belén, tenemos un criterio y un pensamiento libre. Que tengamos cuenta que no estamos en nuestra casa. Es lo único que os pido. Y pasaron cosas hace tiempo. No pretendo que acerquéis posturas. Pero estoy convencida, porque a Marta la he visto trabajando y conozco a mi amiga Belén personalmente y profesionalmente, que somos capaces. Al revés. No, no, me estoy mandando el mismo mensaje. Pero yo, ¿por qué no puedo mandar el mismo mensaje que tú? Pero Marta, me dejas acabar un momento, por favor. Vale, podemos. Tú sabes aquí que en el otro día habló bien de tu madre y de tu padre. ¿Sabes quién? Tú. Yo. Y María. Y le entiendo. Pues si lo entiendes, porque me llamas folla maridos de otra. No le he acabado. Si entiendes a mi madre. Si entiendes a mi madre. Si entiendes a mi madre. Lo que llamas folla maridos de otra a una mujer que ha estado un año en un tratamiento psiquiátrico. Que a mí no me cojas con la salud mental. Pero la salud mental es para lo que te digas. No, no, perdona, yo no he hablado de la salud mental. O sea, cuando tú has estado mala, lo he respetado. ¿Y ahora que estoy yo mala? ¿Yo he estado mala de qué? ¿Cuando has dicho que has estado mala de salud mental? No, no he estado mala de salud mental. Bueno, has tenido un problema con yo. En mi vida he estado yo mala de salud mental. Pues que suerte, has tenido otro problema. Que tú lo has dicho públicamente. ¿Que quieres que se saque todo a mi mierda otra vez? No, estoy diciendo que igual que has empatizado contigo y tú estabas tan mal, pido que se empatice conmigo. Perdona. Que acabas de llamar de folla maridos el primer día que vengo aquí contigo. No, 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 tú has dicho lo de mi marido y yo te dije lo que te dije en el pasado, no, no, no. ¿Lo quieres ver? ¿Tú me dijiste? ¿Quieres verlo, Belén? ¿Hablamos lo que me dijiste desde el día? ¿Quieres ver? Bueno, es que no me voy a hablar. A ver, Marta, 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 no, escúchame. Marta, 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 está claro que no habéis estado a la altura ninguna de las dos. Si solo tienes que repasarlo. No, no, la cronología de los hechos es que me da igual. A mí no. Ah, bueno, pues a mí sí me da igual. No es lo mismo. Porque tú, no, no, porque tú precisamente, precisamente tú, que quieres recuperar tu trabajo, tienes que tener... Ah, que te está refiriendo, que a ti te hace muchísima gracia, está judicializado, tu amiga Nabel Pantoja tiene una demanda gordísima por eso que dijo. Que quieres recuperar tu trabajo, tienes que tener, y escúchame, la capacidad de responder a un ataque de otra manera. Y yo ya seré la persona adecuada, y si no estoy incapacitada, de decir a mi compañera que no ha estado a la altura. María, me puedes escuchar. Si vamos otra vez a follamoridos, entonces aquí no salimos. Que fue lo mismo que me dijo la Andrea. Pues mira, escúchame, ni follamoridos ni comecoños, claro. No, y aparte sobre ese tema... Y estoy quedando, de verdad, les pido a ustedes perdón. Y sobre ese tema... Estoy pidiendo a ustedes perdón. Lo único que yo digo, no vamos a ser amigas, lo tenemos claro. ¿Lo tenemos claro? Sí. ¿Hay algo que queréis poner sobre la mesa? Yo sí, por favor. Perfecto. ¿Sin ir atrás? Sin ir atrás. Vale. Pero quiero decir que el tema que te estás refiriendo, que a ti te hace muchísima gracia, está judicializado. Tu amiga Nabel Pantoja tiene una demanda gordísima por eso que dijo. Y si quieres participar en esa demanda y confirmar algo de mí, pues estás... Yo estoy contando algo, Marta, que sucedió. Adelante. Eso no ocurrió. Marta, no ocurrió. Pero con qué... No, no estoy diciendo que ocurrió, pero... Marta, ¿qué ocurrió? No estoy diciendo que ocurrió. ¿Por qué te acercas ahí a hacer esa pregunta? Marta, Marta sabe que cuando pasa todo lo que pasa, yo, cada vez que la veo en el pasillo con su íntimo amigo Pepe del Real y Miguel Ángel Nicolás, que dice ella que les ha dado la espalda y que ya no son sus íntimos ni su papi ni su papo, o sea, no su papo, papi y papi, ¿vale? Ella dice que entonces yo un día, en plan cachondeo, se cuenta el hijo de Isabel Pantoja... Sí, sí, Kiko. ¿Qué le quiero llamar? Kiko. Y le cuento una situación. Cuéntalo del señor. Y yo, perdóname, esto fue un delus y yo entro el lunes y le digo... A ella, con naturalidad. Y si es mentira, que lo diga. Va con Pepe del Real en el paseo de maquillaje y le digo, Marta, ¿no sabías que eras bisexual? ¿Y ella cómo reaccionase en cabrón? No, 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 no. Conmigo, ¿tú tenías tanta confianza? Yo no tenía ninguna. Pero vamos, es que igual que ella... Imaginaos, tengo que poner una demanda, o sea, pongo una demanda sobre ese tema, que es una cosa que ya lo veréis, es muy seria. No, no, no. No, ya se quedó pasando, pero lo está volviendo a sacar. Entonces, lo vuelvo a decir. Yo te lo pregunto. Persona que vuelva a sacar ese tema, que está judicializado, que la demanda... Pero yo sabía en ese momento que fue un sábado y esto fue un lunes, que ya me ha metido la denuncia por un segundo. Ahora sí lo sabes, porque te lo estoy diciendo y lo estás volviendo a decir. Yo reaccionaste cuando Belén te acerca. Pues aluciné, dije... Pero le dijiste, tía, te has excedido, lo te... No, me quedé como, ¿sabes? Cortada. Como yo era una reporterilla de tres al cuarto y ella era Belén Esteban. Hombre, yo en ese momento, sí, en ese momento estamos hablando que tú estás en el cuarto. Pero tú eres carácter, tú no le dijiste, oye, mira, mi vida no te meta. Respetaba tantísimo a Belén y me daba... A mí no me ha respetado en tu puta vida, ¿qué coño estás...? Bueno, como podéis ver, la cosa va encrechendo. Lo quieren arreglar, es imposible. María pide perdón porque, claro, es que cómo vas a controlar esto, ¿no? Pues es verdad que Belén no empieza bien tampoco, la mira por encima del hombro. Y Marta tiene una cosa que es un poco criadita respondona. Ella no se va a callar. Y luego veremos otra cosa que yo creo, creo que Marta tiene que hacer una cosa si quiere trabajar aquí y si no va a estar abofetada limpia, al menos con Belén. Seguimos viéndolo. ¿Estás contando, Marta, a la gente para qué? A mí no me ha respetado toda la vida. Pero yo qué te... La que no me ha respetado eres tú, te me has respetado. Por supuesto, ni tú a mí ni yo a ti. La que no me ha respetado es la que me ha respetado. Escucha, Marta, hay una cosa clara. Ni yo he podido toda mi vida contigo, ni tú has podido conmigo. Sé honesta y sé leal. Pero tú has dicho que no. Pero ahora estás diciendo que yo no podía contigo. ¿Qué cojones? Ella te ha pedido perdón. Es que yo no puedo contigo porque me has llamado de todo. Pero cómo habíamos... Y a mi familia, tú me has escuchado a mí. Y tú me has escuchado a mí en Sálvame. Con todo mi respeto hacia ellos, ante todo. ¿Tú a mí me has dicho hablar de tu madre? ¿Tú me has visto a mí hablar de alguien de tu familia? Sí, te invadí de mi hija. ¡Tómelo, tómelo! ¿Qué quieres? Que tú te crees que ir a la lugar. No, pero es que ella está diciendo que yo no he sentado en un plató a hablar de su familia. Tú has hablado de mi familia. No he hablado de tu familia. Es que yo creo... Mira, yo te voy a decir una cosa. No, a ver, Marta, por favor, mira. Sí, Marta, lo dijiste delante de una cámara de Europa. Que nos vamos, que nos vamos. Oiga, perdónenme ustedes, pero vamos a volver, creo. No, que vamos a volver en nada, seguro. Vale. Que me quiten el... Oye, ayúdame a escucharme, Marta, Belén. ¿Estamos en YouTube? Estamos en... Yo lo siento, María. A mí me llaman follamaridos, yo lo siento, tío. Pero si yo no te digo que no, pero te pido. Y que si me como, coños. Venga, hombre. No, pues, oye... Venga, hombre, con un juicio que tengo con Anabel Pantoja, María. Estamos en directo. Estamos en YouTube. Estamos en directo. Bueno, están en directo. Seguía la cosa. Y, bueno, la verdad es que esto... Aquí María lo tiene muy complicado, porque María es amiga de Belén. Entonces, bueno, tiene que intentar llevarla. Marta, bueno, lógicamente hay cosas que le molestan y que también las tiene dentro y las va a decir. Y Belén también. Y esto es un cóctel explosivo. Entonces, vamos a ver si dicen algo más. Un momento. Me gustaría tener mucho esa postura, ¿no? De banalizar todo. Y yo soy la primera que me río del mundo. Pero, claro, aquí hemos empezado mal por una broma que yo he gastado. Ella ha hecho un comentario que no me ha gustado. En fin. Estamos en esta situación. Yo no sé si tenéis alguna propuesta por parte tuya. ¿Alguna propuesta? Mi propuesta es que yo, como ella dice que tenemos tantas cosas y que yo le caigo tan mal y he hecho tantas cosas, mi propuesta es que me vaya enumerando las cosas que ella considera que yo le he hecho y lo hablamos. Yo no tengo nada que decir de lo que me has hecho tú aparte de lo de ahora. O sea, sinceramente. Y decir que te descojonabas de mí todas estas cosas que habéis dicho. Bueno, es que no solamente me descojonaba. Yo me descojonaba de situaciones que he vivido contigo, por ejemplo, de Cristina Porta, que para mí hiciste el ridículo máximo. Claro, y a mí, por ejemplo, también hacías el ridículo en muchísimas ocasiones y así has ido y está la hemeroteca. Y, por ejemplo, yo no me reía porque yo era consciente de que había momentos en los que tú estabas enferma y que estabas haciendo el ridículo no porque lo hacías, sino porque estabas mala. A mí no me digas enferma, ¿eh? ¿Cómo quieres que lo llame? Porque yo llevo 13 años curada. Claro, de ahí. No estás en proceso, cariño. Sí, con gente como tú me va a costar. Con gente como tú me va a costar. De todas maneras, yo sí que te pido, Marta, que como tú sabes lo importante y lo sabes y lo has pedido, y yo estoy de acuerdo contigo. Gracias. En lo importante que es el tema de la salud mental, tanto para el que lo pasó como el que lo pasa como el que lo pasará, no lo utilicemos en ninguna situación. Porque estamos aquí de manera voluntaria, ¿es cierto o no? Por supuestísimo. Y te sientes preparada para estar aquí porque nadie te ha obligado. Por supuesto. Belén exactamente igual, nadie la ha obligado. Entonces, las cartas sobre la mesa. Cualquier cosa que tú necesites de mí me la pides, pero vamos a dejar ese tema aparte porque entonces a mí sabes lo que haces, me cohibes y me esclavizas. Bueno, a ver, es que aquí no se le está hablando de salud mental, le está hablando de cuando Belén tuvo el problema que a ella no le gusta verbalizarlo, de la adicción, aquel problema que tuvo, que le costó salir, que al final acabó con su matrimonio con Fran, también, si recordáis, que luego falleció su marido Fran. Y ella, pues cuando le nombran esto se pone fatal, cuando sería una cosa muy positiva y para estar orgulloso de haber tenido ese problema y haber salido del mundo de las adicciones que es tan oscuro, ¿no? Pero a ella por algún motivo le avergüenza. Seguimos. ¿Por qué? Porque yo puedo argumentar y habrá cosas que te diga que no te sienten mal. Escuche, hablar de cuando va, cuando llega de Málaga y va su hermano, su padre, su pareja, su madre, la pareja de la madre después de veintitantos o treinta años sin verse, de la separación que tuvieron, tú sabes que yo te dije, María, que me emocioné. Entonces, como yo no he nombrado en la televisión ni a su madre, ni a su padre, ni a su hermano, tampoco la voy a dar derecho, que ella lo ha hecho, de nombrar a los niños. ¿Puedo decir yo algo, María? Mira, hay muchas formas de faltar el respeto. Para mí has faltado el respeto a mi familia con las cosas que me has llamado hoy. Esas has hecho muchísimo daño y quiero que lo sepas. Yo habré hecho daño y te he pedido perdón, pero es que tú encima estás orgullosa de lo que has dicho y no te arrepientes. Esa es la diferencia entre tú y yo. Perdona, estamos hablando de lo que yo he hecho en Sálvame. Y ahora yo te estoy diciendo ahora, Belén, yo te estoy diciendo ahora, tú dices que no has faltado el respeto a mi madre, a mi padre y a mi hermano. Ahora mismo yo tengo un chat con mi familia. Yo te he nombrado a tu madre, a tu hermano y a tu padre. Pero es que la hija duele o no duele. Y la mía duele más. Pues por eso. Es que tú hiciste comentarios de ella. Y ahora que has hecho tú. Y ahora que has hecho tú. Tú hiciste comentarios de ella. Pero si tú misma has hablado de ella, Belén. ¿En televisión? Claro. Otra frase lapidaria. Los hijos duelen y la mía más. Pero vamos a ver. Pero que soy periodista que me conmigo todo lo que tú has hecho. Perdona, perdona, perdona. ¿Qué pasa? ¿Que yo porque mis hijas sean anónimas no puedo yo hablar de mi hija de la manera que yo quiera hablar? Por supuesto. ¿Por qué no hablas de la hija? Perdón, ¿por qué no hablas? ¿Qué es lo que toda España está esperando? ¿Por qué no tienes los cojones? Ya que has hablado de Ana Rosa Quintana, de Chelo Montesinos, de todos tus compañeros poniéndoles verdes. ¿Por qué no tienes cojones de hablar de lo que pasó realmente con Rocío Flores? ¿Y con Antón? ¿Por qué? Pero es que no sé ni de qué me estás hablando. Hombre, todos los que estamos... Pero escúchame, creo que si por algo me he caracterizado yo, no es por no tener lo que tú acabas de decir. De hecho, te recuerdo que a esas personas que tú has nombrado, yo tengo una demanda que van cuatro aplazamientos y... Ahora seguimos viendo porque hay un poquito más. El resto lo podéis ver en el canal Wiki, que lo tienen allí. Os recuerdo cómo podéis colaborar con el canal, sobre todo dar like al directo y compartirlo. Y luego, pues, también os podéis hacer miembros del canal, que con eso ayudáis mucho. Podéis enviar stickers, super stickers también. Y por último tenéis el Bizum, el 605-154-397. Seguimos viendo. Siguiente juicio, el 20 de junio. No, 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 no te estoy hablando. No, no te estoy hablando. No, que has dicho que yo secuestro a parir a mis compañeros y a ellos. No, no, sí. A lo mejor me van a tener que pedir perdón. Perdona, igual que has hablado de ellos, lo que a mí, de verdad, porque en mi hija no salen los medios, y no quiero hablar porque es anónima, nosotros... Bueno, bueno, mis compañeros, María y yo sabemos situaciones que has pasado, que lo has contado de la manera que has querido, que me parece muy lícito que tú cuentes tu vida tan normal. Hablar de tu situación con Antonio David y con los hijos. Perfecto, pues mira, Belén, si tú me preguntas... Y de todas formas también aviso, también digo, para seguir poniendo cosas sobre la mesa. No, pero un momento, Belén, es que quiero... Pero bueno, vas a contestar a eso. Aquí las familias todas nos ven en la tele. Como yo tenga que decirle a mis compañeros, cada vez que me digan algo, que mis padres no están, por desgracia, que mis hermanos sufren, es también una manera muy sucia de pararlos. Entonces, los padres están allí, mis padres están de alguna manera arriba. Por lo tanto, están arriba y están a mi lado también. Entonces, los padres saben que estamos aquí, somos mayores de edad, dejemos a las familias, dejemos a todos y estamos tres mujeres, tres mujeres que vamos de abandonadas, de ser muy fuertes... Y luego nos llamamos vaya maridos. Bueno, pues eso, bueno, y tú sigue metiendo los dedos aquí. Es que vamos a ver, hombre, María, es que no... Bueno, sí, te ha dicho pollo marido y no se arrepiente. Y come coños también. Bueno, pues te ha dicho come coños y no se arrepiente. Pero eso es una situación que contó Kiko Rivera en un de luz y yo te veo en un pasillo y no te dije eso. Te dije, Marta, y sé, y sé, sé realista. ¿Y cómo le preguntas eso? Yo la veo que... Porque yo con Marta hablaba en los pasillos. Es que yo eso no lo sabía, Belén. Y dice que no miente o es mentira. Y ella va con Pepe del Real y le digo, Marta... O sea, teníais relación con tu compañera. A ver, teníamos relación de veniros por el pasillo y... Vamos, lo que se dice, una cosa normal de preguntar en un pasillo a la gente que te encuentras. Es muy surrealista realmente todo. Y quizás, pues, por surrealista funciona también, claro, este programa, el Ni que fuéramos. Y claro, esto es una cosa realmente alucinante. Pero ahora imaginaros que mañana vosotros estáis bajando la escalera y veis a alguien y le preguntáis, ¿Usted es lesbiana o es bisexual? Claro, es que como mínimo la gente te va a dar un tortazo. Porque esto dice somos... Y dice, teníamos relación. Relación de vernos por los pasillos. O sea, es que no eran amigas. Porque si hubieran sido amigas, eso de verdad que no lo pregunta en ningún pasillo. Pero, bueno, seguimos un poquito. Hombre, Marta, tú y yo siempre nos hemos saludado. Hombre, es que yo... Hasta que se dejó un golpe, hasta que se pasó. Perdona, Belén, es que mi sorpresa viene de que tú me tengas esta inquina y este odio solo por lo que te está diciendo la gente de la cadena. No, no, la gente no. Por lo que yo viví contigo en el paso de cebra. Vale, pues, ¿quieres que hablemos de lo del paso de cebra? No, 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 no. No quiero hablar de eso porque si hablo de eso vamos a brotar. Y no quiero brotar otra vez. Vale, pues entonces no brotemos. Vale. Vale, pues entonces, ¿me puedes decir qué tema tocamos? Pues, el que tú quieras, pero yo de lo del paso de cebra, creo que con la enganchada que hemos tenido, que tú cuentas, cuando entra Olga por teléfono que está rocido y a ti te hace salir la cadena, ¿sí? Mi programa Sálvame, a mí, yo muchas veces, Marta, y no quiero comparar una productora con otra que Dios me libre, pero yo muchas veces, y ahí está mi compañero Kiko Hernández y Matamoros, que estaban a mi lado siempre, y Mila, que en paz descanse, que está en el cielo, ¿sí? Yo he cogido muchas veces el bolso y me he ido. Tú saliste, Marta, y perdona que te lo diga, porque te dio la gana, no porque te obligara. ¿Puedo contestar? Cuando acabe. Porque a mí mi productora me dice, o Kiko Hernández y Matamoros lo saben, ¿cuántas veces he cogido yo el bolso y me he ido? Bueno, 200, mi punto de vista, ¿eh? Mi punto de vista. Que te metiste porque querías. Vale, pero puedo responder ahora y me deja. Bueno, aquí Belén se equivoca porque, claro, el estatus de Belén era el Sálvame de colaboradora estrella y hacía lo que le daba la gana y le consentían todo. Si Marta no hubiera entrado después de que llamara Olga, pues realmente hubiera tenido castigo y hasta la hubieran podido echar. Era una reportera, no era ninguna estrella, es una situación incomparable la de una con la de otra. Parece mentira que gente que ha trabajado en esa cadena no sepa realmente cómo van las cosas y que gente que está en el mundo no sepa que no todo el mundo tiene el mismo estatus, ¿no? Entonces, pues bueno. Pues nada, amigos, hasta aquí el directo. Seguiremos viendo porque hay también otras cositas interesantes. ¿Quién, Melisa? ¿Marta o Belén? Bueno, es que Melisa dice, para mí la gran pregunta es, bueno, porque daba mucha audiencia, claro, eso siempre cuando das audiencia pues te consienten, ¿no? Y depende, hay gente que es súper normal y gente pues que no, que es de otra manera.